En este momento dedicamos esta canción para nuestros festejados de este día la compañera Carmina Cervantes Hierro y su esposo Sergio que hoy festejan un aniversario más de feliz unión su amigo Héctor Riz informando para nuestros compañeros que no pudieron venir a esta gran reunión de los compañeros Sergio y Carmina ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo a ti ¡Ay, dolor! 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 ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Nomás enfócalo! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Salud, compañeros! ¡Feliz aniversario de cumpleaños de aniversario de Carmina y Sergio! ¡Que sean bien bendecidos y que tengan muchos años más! ¡Bendiciones y los quiero mucho! ¡Los queremos mucho! ¡Bravo! 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 Compacheno